hola chicos qué tal bienvenidas un día más al canal hoy os vais a venir conmigo a barcelona es martes y son las cuatro y media va a salir ahora el tren y nada en vitoria hace muchísimo frío por eso voy tan abrigada pero bueno luego en barcelona da más calor así que nada os vais a venir conmigo a un viaje express en barcelona porque justo vamos a estar nada un par de días lo que es visitando os dejo mi instagram por aquí porque voy a estar subiendo por ahí mucho contenido así que nada os venís conmigo bueno chicas ya hemos llegado a la habitación del hotel os la voy a enseñar porque es preciosa el hotel se llama mercure bueno aquí el espejo grande donde os enseñaré mis looks estos días y bueno este es el baño que es súper grande y la ducha súper guay así que nada ahora vamos a cenar y a dormir que estamos agotadas bueno me iba a ir a la ducha y de repente hemos visto este gel de nuxe no me lo puedo creer o sea esta marca está súper súper bien no sé si la conoceréis pero es que he flipado estoy deseando ducharme con él hola chicas qué tal buenos días no os he dicho nada en toda la mañana porque hemos ido a hacer un recao que teníamos que hacer una cosilla por aquí por barcelona entonces nos hemos levantado sobre las nueve y media más o menos hemos ido a desayunar y luego ya hemos ido a hacer lo que teníamos que hacer así que nos vamos a ir ya justo hemos vuelto al hotel que yo quería maquillarme un poco y nada ya estamos preparadas este es mi look ahora os lo enseño mejor en el espejo grande y nada ahora vamos a ir por barcelona a ver barcelona que tengo muchísimas ganas y eso así que vamos vais a venir conmigo de momento no sé muy bien qué vamos a hacer pero bueno sobre la marcha así que eso chicas un besito bueno chicas no sabéis qué casualidad porque íbamos paseando por la calle y hemos visto como una especie de market que había y nos hemos asomado y resulta que era una universidad y los alumnos pues con sus propias prendas estaban haciendo como un market un mercadillo y nada pues hemos entrado y ya de paso pues hemos visto un poco la universidad y hemos pedido información porque ya os dije por insta que estaba buscando algún sitio donde estudiar diseño de moda el año que viene así que eso para tener una opción más pues nos han estado explicando todo nos han dado un montón de información llevo aquí la bolsita y nada que estoy súper feliz porque quería mirar universidades y por casualidad pues nos hemos encontrado una así que genial os he grabado un poquillo y la verdad que me ha gustado muchísimo bueno y con la tontería son ya casi las dos así que nada dentro de poquito pues eso iremos a comer y ahora vamos a seguir pues visitando un poco barcelona porque al final no solo hemos visto la universidad y poco más bueno me estoy enamorando de cada tienda y escaparate que estoy viendo y me lo quiero comprar todo o sea que precioso bueno y ahora hemos venido a un centro comercial que vamos a ir a un sitio a comer que tengo muchísimas ganas de probarlo así que nada les enseño y a ver qué tal bueno chicas son ya las 5 hemos comido y soy un desastre porque se me ha olvidado grabaros la comida para aquí para youtube así que nada igual os pongo alguna toma que he grabado para instagram pero os juro que estaba todo buenísimo este batido estaba increíble así que eso todo súper rico y súper sano y nada el postre también brutal así que ahora vamos a ir a visitar otro ratito barcelona y a ver qué vemos bueno al salir nos hemos encontrado con la tienda de lind y hemos picado y hemos comprado un montón de chocolatitos y bombones para toda la familia pero bueno ya nos vamos y vamos a ir creo que ahora a las ramblas así que nada ahora os cuento bueno ya estamos fuera del centro comercial y hemos salido o sea hemos entrado al centro comercial de día y hemos salido ya prácticamente de noche está todo ya con las luces súper bonito iluminado bueno chicas estamos ya en las ramblas y ahora vamos a entrar a la boquería porque me trae muy buenos recuerdos a cuando era pequeña porque yo llevo viniendo a barcelona ya muchos años lo que pasa que hacía como cuatro años así que no veníamos y eso me hace muchísima ilusión estos típicos cuencos de fruta nos lo comprábamos siempre cuando veníamos mi hermana y yo me traen muchísimos recuerdos bueno chicas acabamos de salir de la tienda navideña más bonita que hemos visto nunca o sea de verdad que si venís a barcelona tenéis que ir os voy a dejar el nombre por aquí porque de verdad que es súper 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 bonita súper cookie bueno estamos súper cansadas y vamos a ir ahora a tomar algo y a descansar un ratillo las piernas porque luego también vamos a ir a ver un sitio súper chulo navideño así que ahora primero vamos a ir a tomar algo y al sitio que vamos a tomar algo es como un sitio mágico que parece como de hadas que bueno que ya fuimos cuando era pequeña pero la verdad que no me acuerdo de nada así que ahora cuando lo vea pues ya veré a ver si lo recuerdo o no bueno y estamos llegando al museo de cera porque el bar que queremos ir a tomar algo está aquí cerquita y mi madre sí que quiere venir a verlo pero bueno ya vendremos dicen que está muy bien pero yo la verdad que no sé no me llama mucho la atención pero bueno quizá algún día vengamos bueno chicas acabamos de salir del bar del bosque de las hadas tenéis que ir porque es que es increíble he podido grabar muy poquito porque está súper oscuro al final está como ambientado y por eso está tan tan oscuro pero bueno algo ya habéis podido ver pero de verdad que nada o sea ni punto de comparación en cómo se ve en persona o sea es una preciosidad el sitio encima como que apagan las luces y las encienden para ambientarlo todavía más y es que es una pasada es increíble y eso y bueno he vuelto a probar el café y esta vez ha sido café bombón con leche condensada y un montón de azúcar para que a ver si me gusta una vez pero es que no me termina de gustar así que nada ya creo que voy a dejar de probarlo porque sé que no me gusta el café y no me gusta y punto así que eso y perdonad por esta luz que estoy grabando pero es de noche y es que se ve súper mal está a todas oscuras ahora vamos a ir a un sitio que es súper bonito también y que está todo decorado de navidad con un montón de luces así que también os voy a dejar la ubicación por si queréis venir a verlo en navidad está creo que hasta enero así que si venís podéis aprovechar a verlo cuesta creo que la entrada 13 euros pero bueno me lo ha recomendado una chica por instagram y me ha dicho que merece mucho la pena así que eso estoy deseando ir y eso chicas ahora os lo enseño todo bueno chicas acabamos de llegar al hotel son las 11 y media y nada me voy a dar una luchita caliente y me voy a meter a la cama porque no sabéis lo cansada que estoy estoy agotada bueno os he dejado antes el nombre de lo que hemos ido a ver de las luces de navidad porque es que ha sido increíble de verdad merece muchísimo la pena la entrada cuesta no sé si 13 euros pero es súper súper bonito ojalá se apreciase en cámara igual de bien que se aprecia en persona porque de verdad que es que es increíble y ha sido súper bonito el espectáculo de luces bueno y luego hemos tenido un sitio huevos rotos que estaban muy buenos las croquetas no nos han gustado tanto pero bueno estaba bastante bien ha sido un pelín caro os lo he subido a insta pero bueno no he etiquetado el sitio ni nada porque tampoco es que nos haya gustado mucho así que nada el sitio pues eso no merece la pena ni que os lo diga pero bueno y eso estoy deseando pues darme un baño calentito y ponerme el pijama así que nada chicas mañana veremos alguna cosita más y os sigo contando hola chicas que tal buenos días bueno ya hemos desayunado me he maquillado y ahora vamos a ir al parque well que estuve cuando era pequeñita pero no me acuerdo de nada así que tengo muchas ganas de volver a verlo y nada vamos a ir hoy un poco sobre la marcha tampoco tenemos muy claro lo que vamos a hacer pero bueno os vais a venir conmigo y os voy a enseñar todo y eso que ha salido súper buen día ahora os voy a enseñar mi look que me encanta así que me sacaré alguna fotillo el pintalobios que llevo es el teddy de MAC y me he echado un gloss por encima así que eso chicas os venís otro día más conmigo por Barcelona bueno chicas el parque precioso las vistas increíbles a todo Barcelona no me he acordado absolutamente nada de cuando vine y me ha encantado o sea que si venís tenéis que venir a visitar el parque sí o sí si venís a Barcelona y me he sacado la típica foto en el típico sitio donde se saca la foto todo el mundo con las vistas a Barcelona preciosa así que nada ya os la subiré a Instagram hola chicas ¿qué tal? bueno ya hemos salido de la Sagrada Familia la verdad que nos ha encantado es súper bonita por dentro así que si sois de Barcelona y todavía no habéis ido que muchos me habéis dicho por Instagram que no habéis entrado tenéis que entrar a verla porque es muy bonita la entrada es un pelín cara pero bueno merece la pena así para un plan diferente de un día y nada son las tres y pico casi las cuatro queremos ir ya a comer porque estamos midiéndonos de hambre y estamos intentando encontrar un sitio por aquí cerquita bueno hemos estado por todas las típicas tiendas de Zara, Mango, Primark también un Primark gigante un corte inglés enorme y luego ya nos hemos metido por el barrio gótico y hemos ido encontrando pues tiendecitas y tal que ayer pues no pudimos ver todas y nos quedamos con las ganas y bueno las que han sido así más interesantes os las he grabado y os dejaré los nombres y tal y luego también hemos encontrado un mercadillo navideño súper súper bonito y nada está en la catedral el mercadillo por si os interesa ahora estamos otra vez en las Ramblas que vamos a coger ya al metro para ir a cenar a un sitio que tengo muchísimas ganas y ya mañana a la mañana nos vamos pronto a coger el tren que yo me voy a otro sitio no voy a Vitoria que bueno también os lo voy a grabar para YouTube pero bueno eso ya os cuento un poquito más mañana así que nada y la verdad es que estamos súper cansadas nos duelen muchísimo las piernas pero bueno todavía queda la noche de hoy tenemos que ir al hotel a hacer la maleta a ducharnos y todo así que nada bueno chicas son las diez y media estamos ya en el hotel y nada hemos ido a cenar a Grosso que no sé si os he grabado por aquí o por Instagram pero bueno si no os lo voy a dejar por aquí el nombre para que vayáis a su Instagram porque de verdad que hemos comido unas pizzas increíbles las mejores pizzas que he comido en mi vida de verdad que tenéis que ir y ojalá este restaurante estuviese en Vitoria porque es que vamos iría una vez por semana seguro de lo buenas que están ya hemos llegado al hotel me voy a duchar que necesito darme una ducha caliente y desmaquillarme que llevo todo el día maquillada y es como que me pesa la cara y bueno mañana me voy a otro sitio me voy a Valencia este vídeo lo estaréis viendo el domingo espero si me da tiempo subirlo pero bueno ya el próximo vídeo que veréis va a ser el viaje a Valencia que tengo muchísimas ganas así que nada voy a terminar el vídeo aquí espero que os haya gustado muchísimo Barcelona es increíble es una pasada es una ciudad que me encanta creo que es de mis ciudades favoritas nos ha faltado ver la playita que me habría encantado verla pero bueno para la próxima vez que vengamos así que eso en Navidad está preciosa es que de verdad que es que es maravillosa y nada si no queréis perderos ningún vídeo mío pues suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando subo un nuevo vídeo así que eso chicas nos vemos en el próximo vídeo de mi viaje a Valencia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!